Luego de que la Secretaría de Salud señalara que se investigaba a una pareja del Estado que recién llegaron de un viaje por Italia por un posible contagio de coronavirus, el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, señaló que ya se descartaron ambos casos, pues las pruebas realizadas salieron negativas, aunque se espera el resultado de una prueba más que se mandó a la Ciudad de México. Por otro lado, esta redacción cuestionó al mandatario sobre la especulación de un posible paro técnico de la industria automotriz por la disminución de materiales como el acero provenientes de China, derivado de la pandemia en ese país, a lo que señaló que mantienen un diálogo constante con las empresas, quienes al momento le han manifestado que continuarán operando con normalidad. Estamos perfectamente monitoreando toda la llegada de materia prima, hasta ahora este momento no hay ningún problema, seguimos en la producción, no hay ningún paro, no hay ningún despido y nosotros esperamos que, insisto, que se regularice esto en tres semanas para no tomar algunas otras consecuencias que la tomaremos en conjunto con las propias empresas. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.